Digo yo Santo que no me quiera Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo le prendo vela Digo yo Con tal que de mi te alejes Me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz Mi vida alegre Ay yo te rezo lo que quieras Digo yo Santo que no me quiera Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo le prendo vela Digo yo Con tal que de mi te alejes Me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz Mi vida alegre Ay yo te rezo cuanto pueda Un alabado pa' que me quiera Que no está salve mi coro alabado Un alabado pa' que me quiera Que no está salve mi coro alabado o Que no está salve mi coro alabado Un alabado, pa' quien me quiera, en esta sal va mi corazón Una alabado, pa' quien me quiera, en esta sal va mi corazón Pa' quien no me quiera, así la gracia no me haya dado Un alabado, pa' quien me quiera, en esta salva mi corazón Y alabado, 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 yo tengo mi santo parado Una la voz, pa' que me quiera, en esta salta es mi coro la voz Al saber le dicen suerte, siga viviendo engañado Una la voz, pa' que me quiera, en esta salta es mi coro la voz Ay, ay paraíto nada más, oh my, paraíto nada más Una la voz, pa' que me quiera, en esta salta es mi coro la voz Una la voz, pa' que me quiera, en esta salta es mi coro la voz Una la voz, pa' que me quiera, en esta salta es mi coro la voz Al saber le dicen suerte, siga viviendo engañado Al saber le dicen suerte, siga viviendo engañado Y se me quiere, siga, 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 siga Si no me quieres pa' fuera otra vez Para abajo Para abajo Una lavao Pa' que me queda